Joyas del Recuerdo y más 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 Y me voy a dejar esta cosa que yo me llevo ya tantito Y me voy a dejar esta cosa que yo me llevo ya tantito A la serie del Caribe, hasta Juan de Puerto Rico A la serie del Caribe, hasta Juan de Puerto Rico Ay hijo papi mi sonó, que se va a llevar el tratico Lijo papi mi sonó, que se va a llevar el tratico Para la serie del Caribe, hasta Juan de Puerto Rico A la serie del Caribe, hasta Juan de Puerto Rico Angelitas en el cielo, que todas las mujeres son Y en la tierra con tu celo, como va a ser un reón En la tierra con tu celo, como va a ser un reón La tierra con tu celo, como va a ser un reón La tierra con tu celo, como va a ser un reón La tierra con tu celo, como va a ser un reón La tierra con tu celo, como va a ser un reón